Yesen 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 Sin de amar en que tuyo casama Mula en muqada se tuyo isma Tuo se wa chan troon ne baay vao te se Mujhe se ne me jesitai duma Ajra kato phi hai pat ke taan gooriyaan Hei gooriyaan jindri Sunei sindriyaan mujhe sunei sindri 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 Sunei sindriyaan mujhe sunei sindriyaan mujhe sunei sindri 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!